hola gente youtube está mágico un nuevo vídeo esta vez con little nightmares este juego se trata de miedo y también de así de así de inteligencia esto es de las creadoras de limbo inside por cierto tengo el inside por si quieren que haga un gameplay de eso pero por mientras nos vamos a concentrar en esto y se trata bueno yo les dije que se trata pero también es de miedo así que a ver si no me asusto ya o mía qué a también les quiere decir que voy a no no podré subir vídeos durante una o dos semanas porque me voy a ir porque me voy a ir a eeuu y después de ahí me voy a flat stop a flat stop y no creo que pueda subir luego haré un vídeo de eso de voy a mostrar todo y entonces vamos a concentrar en un juego que esto es una ruina ok no no te voltees yo no no por cierto nada más quiero decir que ya lo jugué un poco nada me aprendí lo básico este es el primer vídeo que voy a subir de 30 minutos casi nada más de saltar agarrar cosas y correr y deslizar me dices todo lo que sé vete vámonos qué gráficas más chiles del perdón digo del mundo aún no veo que voy a aprender una lucecita cómo se aprendí a ver con cuál se aprendía ya ni recuerdo con cuál se aprendía pero bueno oh ya me acordé ok vamos una palita pero una palota bueno a ver hay que ponerle un nombre a nuestro a nuestro personaje es una niña no ok sí digo yo que es una niña no sé ok le voy a poner le pongo le voy a poner le voy a poner Pitufina sí Pitufina le voy a poner vamos Pitufina enciende tu lucecita vamos Pitufina tú puedes Pitufina yo no le yo no hice copyright de nada que vamos Pitufina vamos Pitufina tú puedes Pitufina ah sí y si no hablo es porque está así como que como asustado voy a decir porque si es mucho si es de miedo esto ok salta 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 ok ya nos salta Oh que aquí qué es eso ay Es una muñeca La voy a agarrar Es mi mejor amiga Vente mejor amiga Tú eres mi mejor amigo Nadie se compara contigo Yo veo la perfección aquí Aunque no tenga la luz prendida Pero veo la perfección Ok me agacho aquí Vamos amiga Tú puedes amiga Porque hay una silla colgada Amiga Porque hay una silla colgada Bueno a ti también Te estoy preguntando Pitufina Porque hay una silla colgada A quien se le ocurre Colgar una silla Dígame Ok No amiga Por si te le piqué No quería hacer eso amiga Mi mejor amigo Se murió ¿Qué sonido? Es agua o algo No sé Vamos Oh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Siempre en los juegos de miedo Ponen esas personas colgadas Vente ¿Por qué? Ten tu cochina Pantufla Ten Tu pantufla cochina A ver Yo te ayudo Me voy a llevar esta silla Ahí está Para que no sufras Si es que te caes Bueno La voy a llevar acá La verdad No sabía Que tenía que hacer Eso lo Lo hice Porque sí Ok Es que a mí no me gustan Esos juegos de De que estás colgado Bueno Una persona colgada No me gusta ¿Por qué también esto? ¿Por qué también esto? La tengo que abrir Bueno Vamos Ay ¿Por qué se me ponen sangre Ahí con paquete de miedo? Eh ¿Por qué hay zapatos ahí? ¿Quién se le ocurre Poner zapatos En su refrigerador? Refrigerador Díganme ¿A quién se le ocurre Poner unos zapatos En el refrigerador? ¿A quién? Díganme ¿A quién? Ok Oh No lo vi No lo vi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 lo había visto 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 Ok Esto Esto está empezando a dar miedo Ah No quiero pasar Ok Ah Ah Otra cosa de esas Ah Corre 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 ¿Con qué se corría? Corría Ok Se me traba la lengua Ok Esos gusanos No son fantásticos Ok 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 Oh Ya los vi Gusanitos O sanguifuera Lo que sean Que sean Que sean Ya las vi Así que Shoo Shoo Aléjense de mí Shoo Shoo Vaya no me dio cuenta Que pitufina Era tan fuerte Para Para quitar una tabla Ok Eso es mía Ah No lo vi Ah ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No Enciende Enciende Ok Ok Ah Son un montón de gusanitos Digo O sea Que cuídas O lo que sea Que sea Corre 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 ¿A dónde? ¿A dónde? No 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 manches Todas las gusas Que rico Lina está Ahí está Ok Ok Estoy en mi silla Y se escucha un montón Escuchen el ruido Escuchen mucho el ruido Ok Otra vez Otra vez Aquí Otra vez Aquí No 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 Corre 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 ¿Cómo se abre? 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 Ahí está Ahí está Corre 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 Oh no Me acabo de tirar Otra vez Otra vez Si hay un ojito Que no lo Es ese ojito Que todo lo ve Bueno, mi, 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 hay nada Ok Ay, esa cosa negra no me deja correr Ahí está, ya, 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 ya no Shoo, shoo, ya sé cómo abrirla Corre, corre, corre No, otra vez, porque ya me tiré dos veces Ay, no sé jugar esto Ok Ok, me pongo muy nervioso y, y, y me caigo Porque me pongo muy nervioso Y, ok Otra vez, otra vez de aquí Corre, corre Forrest, tú puedes Forrest Forrest, tú eres fantástico Corre Ok, con cuidadito, con cuidadito Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Salta Ay, casi me caigo Prende, 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 prende Ok, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ay, quiere eso, quiere eso, quiere eso, quiere eso No veo nada Ahí está, ya Vi un nomito Nomito ¿Por qué le digo nomito? Hay que, hay que ponerle un nombre también Me la poner Ay, no sé, le voy a poner nomito Ya A ver, no sé, le voy a poner Ay, no sé, le voy a poner Le dijo el nombre de nomito Pues ese nomito casi me mata Ok, tengo que avanzar Ok, tengo que avanzar por esta tabla Ok Ah, ya Uf Uf, da miedo Pitufina cuando se pone así Hola Pitufina Vamos Pitufina, tú puedes Pitufina Pitufina Mmm, mmm Pitufina Mmm, mmm Pituf, Pitufina Oh no Digo, sí, Pitufina Ok No, tengo que saltar Salta Pitufina Tú puedes Pitufina Ahí está Ok Salta, salta Ok, vamos Vamos Pitufina ¿Esto es una clase de laberinto o algo? Sí, no Ah, no, no Es un laberinto ¿Qué tengo que hacer aquí? Jalar esto para enfrente Entonces ¿Para atrás? Oh sí Es la salida para terminar este juego Al fin de tanto esfuerzo y tanto miedo Corre Corre Pitufina Tú puedes Pitufina No Pitufina ¿Qué hiciste Pitufina? Te dormiste Ay Pitufina Tienes que ver con claridad Tienes que ver más mejor Digo, mucho mejor Ok, vamos Pitufina Tú puedes Pitufina Tú puedes Pitufina Yo confío en ti Pitufina Ah, ¿qué fue eso? Ok Ok Tengo que ver una Tengo que ver algo para No, pero es que no se puede No alcanza Pitufina Es lenta Entonces A ver Lo voy a intentar otra vez A ver qué pasa Vamos Da Una, dos, tres Corre Pitufina Corre Corre Forrest Corre Tú puedes Pitufina No Ay, que le piqué Bueno Corre Pitufina Ay, no Es que no se puede No alcanza Pitufina Entonces ¿Qué debo hacer? ¿Podré saltar al otro lado de acá? A ver Me voy a arriesgar Y lo voy a hacer Corre Pitufina Con que sí se puede Y yo haciéndolo aquí Con Con todo ahí Corriendo Ok, lo vamos a intentar otra vez Una Dos Tres Digo Me confundí Digo Ay, no sé qué estoy diciendo Corre Pitufina Corre Corre Oh, ya Con todo deslizo Y todo bien Pero, oh, ya Estoy que arde Ya Vamos aquí Ahora que me Ahora que me doy cuenta Pitufina Chaparra ¿Qué es su sonido? ¿Qué es su sonido? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un monstruo? ¿Qué es eso? No Da miedo Da miedo Da miedo No ¿Qué es eso? Bye Yo me voy No quiero ir con ese monstruo Adiós Uy 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 Bueno Pitufina Tienes que avanzar Lo siento Pitufina Pero Probable Probablemente Te coma ese monstruo Que no es fantástico ¿Qué? Ok Tú pones Como lo de Rapunzel Ok Esto da miedo Uy Uy Voy a cerrar esta puerta Porque no quiero Que me venga un monstruo Y me mate Ciérrate Que te cierres Ahí está Ok ¿Esto qué es esto? Es una No sé Pero hay mucho papel Pero hay mucho papel Dije Uy Ya sé Qué rico Qué rico Y tú te quedas como que Qué asco O sea Ay por qué ¿Quién va al baño aquí? Nadie va al baño aquí Excepto los monstruos Cuachinotes que son Ok A mí no me sirvió Su papel higiénico Ok Salta Salta pitufina Ok ¿Qué tengo que hacer? Ok ¿Tengo que pasar esto? ¿Qué tengo que hacer? Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hola Ok No Esa música no Shoo Adiós Música fea Que me perturba Adiós Ya te lancé Ahí te quedas Ahí te quedas muy bien Porque tu música Ok Dígame aquí No le da miedo Estás en un cuarto oscuro ¿Te suena esa música? Dígame si a ti No te da miedo Bueno Excepto un bebé Pero Un bebé no tiene conciencia Pero Un ser humano Que ya Ya está Ya Ya vio mucho De creepypasta Como yo Dígame aquí No le da miedo Aquí no le da miedo Oh mira Tente chuchu Chuchu Ven Ajaja Lo pare Soy malo Mieje Matar a los pasajeros Mieje Ok como decía Diciendo Aquí no le da miedo Que te pisas en esa música Mientras estás dormido O en un cuarto oscuro Lo que sea Dígame aquí no le da miedo Aquí no le da miedo Ok ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah ¿Qué tengo que hacer? Mieje ¿Qué tengo que hacer? Bueno Yo veo una palanca ya Pero no alcanzo Lo que estoy intentando Hace rato Oh Bueno que no dije Pero Oh Ok Eso me ha miedo Me sonó mucho eso Ok Ah ¿Qué tengo que hacer? Ah Bueno ¿Qué tengo que hacer? Pito fina Oh Ya sé ¿Qué hacer? Tengo que subirme Para acá Digo para acá Sí Repares No Espérate No ¿Qué hice? A ver Espérate Tengo que trepar esto Salirme de aquí De este cuarto Creepypasta Irme a los baños cochinos Y jalar esta palanca Vamos Me vas a hacer Quedar mal en el video Jálate 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 Ahí está Yo la tengo que ir Corriendo como Forest Corre Forest Tú puedes Pitufina Tú puedes Pitufina Forest Tengo que Venirme corriendo Para acá Y allá hay una ¿Cómo se dice? Esas bardas No me acuerdo Cómo se llaman Esas bardas Tengo que correr Uy por poco No alcanzó Es que Ya no entendí esto Porque Si tocaba esas bardas Con electricidad No sé si las vieron Me moría ¿Y quién se quiere morir? Díganme ¿Quién se quiere morir En este juego? Mientras Mientras Este juego Que te Que te maltrata Pero bueno Ok ¿Qué hago aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el ojo Que todo lo ve Es el ojo Que todo lo ve Yo sé Que es el ojo Que todo lo ve Uy 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 Ok Esto ya se empieza Aunque Aunque no Aunque no lo parezca Esto sí da Sí 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 está difícil De manejar esto Al principio No No cuando ya Porque ya tengo Práctica con esto Aunque no había llegado aquí Pero bueno Corre Forrest Corre 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 Ahí está Ahí está O sea O sea Ok Sube 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 No Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? ¿Es un gnomo? No sé si lo ven Pero está en Esa jaulita Que no sé No creo que la vean Pero está en esa jaulita Es un gomito Ok Voy por el Ok Me da curiosidad Que tengo que subir Ay me da miedo todavía Ok Tengo mucha curiosidad Por 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 ir por el gnomito Y también por Ese el ojo Que pase y me ponga ahí Ok Primero Vamos por el gnomito Si los gnomitos Me tranquilizan Ok Oye Oye Que suena esto Así Así Ok Hola gnomito ¿Dónde está su gnomito? Nomito Ah No te vayas Corriendo Nomito No Vente para acá Nomito Hola Nomito ¿Qué haces? Ok Yo me escondo Nadie me ve Soy invisible Ok Me voy a arriesgar Vente para acá Te voy a robar Oh ¿Qué pasó? ¿Acaso Nomito Necesitaba Amor? O sea Afecto O sea Que los monstruos No te daban afecto Y yo sí Vente Nomito Oh ¿Lo puedo lanzar? Entonces me lo puedo llevar contigo Digo Conmigo Vamos Vamos No Para allá No Nomito Vente para acá No Nomito Nomito Ok Vamos Sí Ya Sabía que la tercera Era la vencida Ok Vamos Vamos No Nomito ¿Por qué ya no puedes subir? Ok Una vez más A ver Nomito Tú puedes No Ya me va el lechurro Ahora ya Ahora ya ni puedes No me agarras Nomito Ahora ya ni puedes correr Ni más Si ya si tú estás corriendo Como Chucky Y a quién no le iba a dar miedo eso Nomito Qué malo eres O sea Estás corriendo como Chamuco No sé lo que sabes Parecías niño Gritón O sea Oh Tengo curiosidad ¿Qué pasa? Y me voy para acá Ah Oh Se Ay ¿Qué pasa? ¿Se hizo Piedra o arena? Es como Dabura Ok ¿Qué pasó? Se hizo Digo que se hizo arena Porque no sé cómo rayos Se hizo arena Pero Se hizo arena Se hizo arena Nada que ver con lo extraño Ok Ok Ay No sé qué estoy diciendo Pero bueno Vamos Vamos tú Pitufina Ay Se me olvida el nombre De momento Así Ok Ok No 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 O sea Nada más Por un piecito Chiquitito Ya me congeló Lo que sea Me hizo arena Por un piecito Por un piecito Por un piecito Un piecito Sí Un piecito Ok ¿Qué pasa? Ok Ay Ese Trenecito Que sonó Te te Me asustó Ok Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí No Esta es la buena La tercera es la vencida No 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 Ok 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 Me salvé Me salvé Me salvé No sabía que se podía hacer eso Pero me salvé Tuve La buena suerte Corre Corre Oh yeah Con deslizo Y todo eso Bien Pero Ok Corre 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 Ok A ver si marcha Toda la Perfección Como quiero que marchen Todo Todo Sí Todo Ok Vamos Ok Uy A ver No No me he asustado Así que Que a pro Soy Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Tranquilos Tranquilos Es un monstruo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada aquí monstruo Así que Chuu Solo Estoy abajo de tu cama Pero nada Chuu Ok Ah ¿Ya te fuiste? Que no Ni más ¿Eso fue? ¿Eso fue? Ok Me voy a arriesgar Y voy a salir A ver ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Son Niños? ¿Son personas? ¿O Son niños? Oh por Dios ¿Qué hacen los monstruos Con los niños? Todos Están idénticos Pero Ok Eso sí Da miedo Pero bueno Sí Son niños Sí ¿Qué es esto? Ok Ahora que me doy cuenta La pitufina Sabe parkour 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 Es que es en serio La pitufina Sabe mucho parkour Uy Esto sí da miedo Todavía sigo pensando En el Monstruo Lo que sea que sea Ok ¿Eso se cae? Ok No se cae Ok Sigo pensando En el Monstruo Digo Bicho Esa cosa Díganme en los comentarios ¿Quién era ese? Porque la verdad No sé quién era Ni tengo ni la Así Ni tengo ni la menor Díganme en los comentarios Si Bueno Díganme en los comentarios ¿Quién era? ¿Qué le pasa? Pitufina Pitufina ¿Qué te pasa? Ok Como le estaba diciendo Díganme en los comentarios ¿Quién es ese monstruo? No sé Pero no me arruinen la historia Pitufina ¿Qué pasa? ¿Vas a expulsar A número 18 Como si tú fueras él? Ok No sé qué estoy diciendo Por las De Dragon Ball Así que no No hagan caso a eso ¿Qué te pasa Pitufina? ¿Vas a vomitar o algo? ¿Qué haces niño? ¿Qué haces tú niño? Aléjate mi Pitufina Shoo Shoo ¿Qué haces? ¿Qué le lanzaste? Oh Es carne Muchas gracias Niño Es fantástico Aunque da miedo Eso porque Parece canibalismo Pero bueno Además se está Apagando y prendiendo Las luces Ah como les decía Ya le dije como tres veces Pero bueno Bueno Aparece Oh muchas gracias niño Acompáñame ¿Qué te pasa niño? Niño Niño ¿Qué te pasa? Ven acompáñenme En mi aventura De De Little Niners Bueno Bueno como les decía Díganme en los comentarios ¿Quién es ese monstruo? Porque ni tengo Ni la menor idea ¿Quién es? En serio No tengo Ni la menor idea ¿Quién es? Hola ¿Aquí se bañan los monstruos? No es para ellos suficiente Que se bañen Digo que hagan sus necesidades Allí en el baño Que vimos Hace rato Ok Los monstruos son muy cochinos Ahora sabemos eso Aunque Vi ese monstruo Y vi unas Brazotas enormes Ok ¿Qué debo hacer aquí? Ah ok ¿Qué debo hacer? Magus ¿A qué pasa si toco eso? ¿Me electrocuto? Ay 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 Ok Lección del día Nunca debes de tocar Una barda eléctrica Si te ponen un letrero Que dicen 10 voltios Ya te mueres de volada Pero Bueno Esa es la lección del día Nunca debes tocar Algo eléctrico Consejos de Aaron Consejos de 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 Improbet Bo Oh si Se me olvidó Decirles Que Bueno ya Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo cambié hace mucho Pero Cambié El canal O sea Que cambié el nombre Así que No busquen Nigga Maquineta No sé Busquen Improbet Bo 5 7 8 3 Y ya Le sale Y todo Todo bien Pro Y Bien Amacizo No sé Por qué Digo esto Pero Bueno Ay Shit Ok Cuento Youtube Ya hemos terminado Este video Y digamos Comentarios Si quieren Cargar la segunda Parte O no sé Y como ya les dije Al principio Ya me voy De Estados Unidos Y no voy Voy a subir un video Ya en Estados Unidos Pero Así que Denle like Y suscríbanse Y si Bueno si no lo han hecho Pues suscríbanse Así que Yo me despido aquí Así que No sé Chao